Bueno, fíjate que ya desde AFA ya la dieron un comunicado, no lo he podido todavía leer completo porque son bastante extensos, pero bueno, está más que claro que ya el fútbol está suspendido hasta el año que viene. Y ya veo que a través de la Liga ya se están expresando los distintos presidentes en un grupo que tiene la Liga, ya están expresándose y tirando ideas y seguramente va a haber una videoconferencia, ya lo dirá Federico, no porque no he hablado con él, pero seguramente habrá una reunión a través de una videoconferencia y seguramente se tomarán algunas decisiones que no van a ser muy distintas, yo creo, a lo que ha tomado AFA, ¿no? Porque esto que tomarle, hay que tomarlo, yo creo que ya hay que estar tomando una decisión porque bueno, a través de esa decisión vienen también un montón de decisiones entre los clubes, ¿no? Para lo que resta del año. No, seguramente, además el tema es que por un lado que el fútbol de la Liga todavía no había comenzado el torneo, pero en el caso de Maquena con dos equipos jugando torneos importantes, ¿no? Como el Celeste en el Provincial y Belgrano en el Torneo Federal que habrá que ver qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Sí, momentáneamente están suspendidos, ninguna duda. Lo que resta definir es, bueno, qué va a pasar con el Provincial, que seguramente también se va a tomar una decisión estos días, ninguna duda. Porque, como te dije, no se puede esperar más porque a raíz de esas decisiones son decisiones que por ahí tenemos que tomar los dirigentes de los clubes, ¿no? Cómo continuar estos meses donde van a ser difíciles, donde va a haber muy poca entrada de dinero. Hoy las puertas están cerradas, pero los gastos fijos, por supuesto, los seguimos teniendo. Y, bueno, estamos preocupados nosotros, como todos, no solamente nosotros estamos preocupados, todos los clubes están preocupados. La energía eléctrica es algo que es lo más caro que tienen que apalear todos los clubes hoy, por ejemplo. Y, bueno, ir viendo a ver qué vueltas se pueden ir buscando a estos meses que van a ser críticos, duros. Estamos hablando de instituciones, pero van a ser duros para la gente en general, ¿no? Hay mucha gente que ya está necesitando también salir a trabajar y no lo puede hacer. Pero, bueno, hay que seguir esperando, no queda otra, Roque.